Ya está, vamos ya, imaginen, ya está Gracias por ver el video 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 No quiero que vaya a misa No quiero que vaya a misa No quiero que vaya a misa Dinero, 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 yo no te pego a ti Solo que venga a verme, compañerito de tu propia voz Solo que venga a verme, compañerito de tu propia voz No quiero que vaya a misa Que el cusanito de tu propia voz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video